Tenemos un nuevo curso que es el de manipulador de alimentos. Después de una ardua tarea y ayuda administrativa, se ha logrado que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dé el nombramiento a nuestro centro de formación profesional como centro capacitador regional. Lo más cerca que se conoce en este tipo de curso por medio de una institución educativa es Carlos Casares. Está relacionado o da cumplimiento a una ley provincial que todo aquel que tenga que retirar una libreta o tener una libreta sanitaria, trabajar en un comedor escolar, trabajar en algún restaurante o manipular alimento o hasta el carnicero o almacenero que tiene que retirar la libreta sanitaria va a tener que realizar este curso que es gratuito, por supuesto, de cuatro clases, pero que le permite aprender a no tener contaminación en los alimentos, a la buena manipulación de los alimentos. Estamos muy orgullosos y aparte que sea el director del hospital, el doctor Coqui Bofi, quien esté al frente de este curso porque nos da la plena seguridad de que realmente lo va a dar como corresponde y es alguien que hace mucho tiempo que trabaja en este tema. Si nosotros pensamos en que estamos haciendo manipulación de alimentos en todos los abordajes que se pueden hacer, ya Demar comentó el tema del carnicero que ven, del panadero, aquel que está en un restaurante, aquel encargado de la alimentación de los chicos a nivel de comedores escolares, en todos lados existe la alternativa y la posibilidad de manipulación. Sin duda es posible de evitarla, absolutamente posible y necesaria. La prevención es el camino a seguir, pero el tema es que tenemos que primero aprender a cómo hacer esa prevención en los distintos aspectos en que pueda haber contaminación. Y a eso apuntamos y en eso estamos. Comentaba Demar que en este momento hay 60, 70 anotados, pero vos pensá, Beto, que recién esto se hace realidad este año. No te olvides que aquellos que estén con estas alternativas relacionadas con los alimentos van a ir a sacar su libreta sanitaria y se les va a pedir que hagan el curso. Se les va a dar la alternativa de sacarla si no sabían del curso para poder hacerla al año siguiente, pero fundamental la necesidad de hacer el curso para obtener el certificado y que directamente esté en condiciones de hacer la manipulación de alimentos como corresponde. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene el derecho a comer sin posibilidades de contaminación de ningún tipo. Para que no exista contaminación, la posibilidad de hacer este curso de manipuladores de alimentos da alternativas a aquellos que están en esto como para evitarlos y que realmente la calidad alimentaria de la población sea la mejor posible. Este es un poco el sentido vital de este curso por parte del Centro de Formación. ¡Gracias! ¡Gracias!